Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura interactiva sobre ¿está loco o loca por ti? esta es una de esas ideas que me va... ¡guau! hay gente que sí, está muy loca esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia te recuerdo que tú también puedes dejarme tus propias ideas bajo este vídeo o sobre todo en la zona de comunidad y también, y también, y también te recuerdo que puedes desde ya darme like a este vídeo si es el tipo de vídeo que te gusta suscribirte a mi canal y picar en la campanita para seguir recibiendo muchos, muchos vídeos hago por unos tres vídeos diarios y seguramente que habrá alguno de tu elección o preferencia ¿está loco por ti? ¿está loca por ti? escoge la vela azul, la vela rosa o la vela verde para que sepas la respuesta para mis angelitos de la vela azul, ¿está loco o está loca por ti? para mis angelitos de la vela rosa, mira que han saltado estas dos cartas aquí las dejamos y para mis angelitos de la vela verde ¿está loco o está loca por ti? y ahí está la respuesta vamos a ver qué está pasando con mis angelitos de la vela rosa ¿esa persona está loco o está loca por ti? y vamos a ver cuál es la respuesta ¿esa persona especial está loco o está loca por ti? ¿esa persona está loco o está loca por ti? a ver, definitivamente esta persona tiene muchos sentimientos hacia ti tiene deseos de tenerte, de tenerte para sí digamos que siente una gran pasión siente una gran, vamos a decir, atracción hacia tu persona y realmente está pensando en qué le vale más está pensando entre los sentimientos y la pasión que puede estar sintiendo por ti definitivamente es alguien que podría estarte queriendo como pareja estable podría estarte queriendo como mujer o hombre de su vida y hasta como digamos vamos a decir, como pareja estable o de boda, de matrimonio pero esta persona algo que también está mirando sí, con mucha vamos a decir, con mucha picardía es a largo plazo que es lo que quiero a largo plazo si eres la persona tan compatible o si eres alguien que busca algo más allá que no solamente estés o sea, que estés buscando tú, por ejemplo no solamente el amor sino que estés buscando que tengas algún interés oculto vale o que le quieras manipular hacia llevarle a un punto exacto porque te ve un poquito así ¿no? hasta cierto punto es como que esta persona me quiere llevar a al huerto a llevarte hacia donde donde tú le quieres llevar exactamente ¿vale? entonces vamos a decir que esta persona loca no está esta persona está muy cuerda muy pensante está justamente reflexionando sobre qué hacer qué hacer contigo qué ofrecerte ¿no? y lo que y lo que tiene son planes muy románticos contigo pero está totalmente cuerdo está totalmente cuerda y se da muy bien cuenta de todas las situaciones ¿vale? entonces digamos loco, loca de amor digamos de hacer cualquier cosa no le gustas y está barajando esa posibilidad de avanzar contigo y le atraes muchísimo ¿eh? pero esta persona sigue muy pensante muy cuerda y que tiene una estrategia para seguir estándolo así ¿vale? pero bueno tienes aunque no esté loco mejor oye a veces mejor la gente que no está loca mejor la gente que es muy pensante porque eso definitivamente te va a atraer relaciones estables ¿no? relaciones con futuro porque a veces las locuras las tenemos y luego las locuras se van ¿no? y me quedo sin sin esa pareja ¿no? porque a lo mejor era como una cosa del momento ¿vale? en este caso esta persona está muy cuerda muy pensante y quiere elegir lo mejor ¿vale? perfecto angelito que haya escogido la vela azul esta persona ¿no? está loco o está loca de amor por ti está loco o está loca de amor por ti esta persona está loco o está loca de amor por ti a ver desde cierto punto de vista esta persona esta persona está bastante bastante loca por ti se siente como que eres la gran fortuna de su vida eres la persona que llega a colmar toda su vida que le traes absolutamente el todo ¿sí? quiere pelear como sea por tenerte por estar contigo no importa la forma como tenga que hacerlo se come todo el día la cabeza por ti está todo el día pendiente de ti y es como que si no tuviese vida si tú no estás ¿vale? guau guau mira a ver como lo como lo acomodo como lo acomodo a ver esto iba así así la secuencia bueno las pongo así ¿vale? entonces esta persona ¿sí? puede estar hablando contigo porque tiene una intensidad de emoción muy fuerte y puede pronto estarte planteando estar hablando contigo y esta conversación va a ser muy importante sobre el que te ama y el que te quiere hacer una propuesta de boda de matrimonio o de pareja estable ¿vale? hasta cierto punto aquí hay un poquito de manipulación tal vez eres tú la chica que recibe esta propuesta ¿sí? y puedes como manipular las cosas es lo que me sale que puedes estar manipulando justamente para conducir esta situación hacia una boda hacia un compromiso porque esta persona está ya te digo ya desvariando literalmente está desvariando ¿vale? bueno a mí no me gusta esta zona de la manipulación ¿vale? todo va a depender si por ejemplo lleváis mucho tiempo juntos y no se decidía y ya lo teníais claro ¿no? entonces claro manipulas pero es como acto noble ¿no? de decir oye es que no no te decides ¿no? pero cuidado con esta zona de la manipulación porque manipular así de esa forma no es bueno ¿vale? nunca es bueno porque después al final es tú me mentiste tú me dijiste y no queremos entrar en ese tipo de situación queremos justamente que las cosas se vayan dando ¿no? de forma de forma bonita armoniosa ¿ves? en un buen hablar esa persona está muy enganchada a ti mucho hasta podría resultar en una especie de relación tóxica hay mucho que decidir por el tiempo a lo mejor que se lleva junto juntos y hay que hablar bien y hay que decidir dentro de lo justo ¿eh? me resulta que está bastante salido o salida por ti pero ya raya un poco en ¿sabes? en una relación un poquito tóxica en una relación de o estás conmigo o me suicido y no 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 sería lo más apropiado lo más soportivo ¿vale? entonces por ahí darle un cariz a la a la situación ¿no? lógicamente habrá unos casos donde simplemente está loco por ti y habrá otros casos donde es la pareja más tóxica ¿eh? ojo me lo está haciendo ver el guía ahora simplemente dar una un cariz de normalidad dentro de lo razonable ¿sí? ahí está el tema el tema de la casa los amigos conversar para no estar metiendo la pata ¿sí? en esta relación ojo que se creen falsas expectativas porque esta persona está loca por ti y te puede decir de todo para tenerte prometerte el sol el cielo y la tierra y te dicen no, no, no consulta con tus amistades consulta con los miembros de tu familia que estés haciendo las cosas bien ¿vale? sobre todo esto para la gente que está en relaciones tóxicas en esto de no me dejes que me muero cuidado cuidado ¿sí? porque si esta persona está loca por ti loco por ti y podría ser lo que sea y de eso no se trata nuestra vida más bien tiene que guardar un cierto equilibrio ¿vale? o sea este sería el extremo de esta persona loca por ti sería un extremo terrible ¿sí? en la parte tóxica la otra parte de está loco por ti y te va a pedir boda pues mira que bien ¿vale? bien por ti ¿vale? venga vámonos a ver vámonos a ver lo que son los angelitos ¡ay! lo estoy haciendo al revés los angelitos de la vela verde los angelitos de la vela verde que dicen los angelitos de la vela verde que han escogido que han escogido la vela verde está loco o loca de amor por ti angelito de la vela verde está loco o loca de amor por ti está ¡ay! que todo salta a ver que todo salta angelito de la vela verde que está loco o loca de amor por ti han salido un montón de cartas un montón ¿vale? en este caso las voy a leer así porque el día me dijo cogerlas y mira que nunca cojo tantas cartas pero es como me lo da como por pequeñas historias y así es como lo he percibido ¿vale? entonces esta persona sí está loco de amor por ti sí espera que todos sus esfuerzos le salgan bien está como cansado cansada de tal vez de situaciones del pasado o de estar solo o de estar sola lo está poniendo todo está está dejando cosas que le gusta hacer las está dejando por obtener por trabajarte por estar contigo por hablarte tal vez está está dejando cosas que le gusta hacer cosas sus amigos o cualquier actividad por estar contigo por disfrutar contigo ¿vale? o sea hace un gran esfuerzo quiere una felicidad contigo quiere formar familia está muy enamorado de ti ¿vale? hay una una pasión no ve gran resultado de tu parte entonces sigue en ese esfuerzo de hablarte de esto porque o no ve gran resultado o tiene mucho miedo porque está enamorado y quiere formar contigo algo así como una familia como una pareja yo veo planes muy de futuro hasta de formar familia ¿sí? y por momentos hace como sus planes para enamorarte para tenerte y por momentos como que le sale mal y eso le trae un poquito de angustia ¿vale? entonces esta esta persona hombre o mujer pues sí me resulta que está bastante loco loca por ti de alguna forma te va a estar contando sus planes de alguna forma ves te va a estar vale de alguna forma te va a estar contando sus planes o tú te vas a poder dar cuenta de tus planes pero aquí hay un tema esa persona te puede sacar de su vida si se da cuenta que tú no le quieres de la misma manera si tú te das cuenta que no eres la persona de sus sueños o que le quieres utilizar para algo o que no le quieres o que le llegas a engañar si esa persona se entera esa persona te erradicaría un poco de su vida pero esta persona si ve que todo avanza te contaría de sus planes te contaría de sus planes de futuro de sus planes de boda vale pero ya sabes es como que te sacaría ves si hay una una especie como de desilusión si se da cuenta que no funcionan contigo las cosas vale esta persona se iría a otro lado o con otra persona a buscar su sueño su sueño es ese de amor de familia de crecer en pareja vale si tú no eres la persona lloraría mucho se decepcionaría mucho pero cortaría rápidamente y pondría todo de su parte para seguir buscando a aquella pareja que el sueño vamos a decir casi imposible o sea que lo que quiere esta persona es que se le quiera de verdad lo que quiere esta persona es que no se juegue ni se le manipule vale angelito yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda darme tu like y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscribirte a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós